Música Yo pienso que los artistas deben de organizarse un poco más Yo pienso que los artistas de Massachusetts deberían unirse para que saquen mejores proyectos y eso Oye, aquí los artistas de Boston se tienen que organizar y unirse unos con los otros, ya tú sabes Mi nombre se vuelve 3 y SP es el llamado de unión Oye, que va que hay, Gordlo, en Dallas, Farah, reportamos desde el 508, Modern Massive, The Building Lo que es movimiento Urbano, Boston, 617978413, eso es lo que hay, Gordlo, que han nos contó Hey, hola, que tal amigos, les saluda Junel Cruz y quiero decirle a todo el mundo del movimiento de Boston Sigan adelante, de hecho y para adelante, nunca se pare Número uno, yeah Yo, yo, you know who it is, chinchito, el dominicano va a estar Y no será, dándole saber que el dominio da la fuerza Que es el activo con el movimiento de Boston Keep up Yeah, 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 yeah Ok, man, do you think you say the ability, Vera And I'm just here to tell you The more we work together, the more stuff can get done We definitely need to be united in what we do And that's what I'm here to tell you I'm supporting the Boston American Movement Back up by November 30, you already know Hola, que tal, yo soy Amaury Arias Vanilla del músico, actor y modelo dominicano Andeo Ligana De 6Horto Yo, apoyo en el movimiento rubado de Boston Porque en laudión está la fuerza Yo, what up, man, que boy, Dinky Long, man I want to let everybody know how I'm dead, man We all gotta get together, man The union is so strong right now United, we stand, divided, we fall, man Let's get together, let's make this money, homie Yo, this is strictly special Austin, we need to work I mean, we need to get a copy You already know what it is Yo, ya tú sabes, aquí con Robert Beltré A Neo DG El guante de acero pegando fuerte Unido siempre El movimiento urbano de Massachusetts, Boston Hey, te habla Mario Ramírez 102.9 FM El cancho Invitándonos a todo el movimiento de Boston A que se unan Recuerda que en la unión está la fuerza Activa Activa Yo, aquí estamos al damas y máquinas En la unión Para las máquinas Vamos unidos Que la unión está la fuerza Si nada No te la veo ¿Qué tal mi gente? Este es Acel Estamos aquí apoyando en el 2013 El movimiento de Boston La unión Eso que de verdad cuenta Boston stand up Saludos mi gente Les habla Bison de On The Mask Record Vamos a unirnos en este gran proyecto De talentos urbanos Para marcar la historia en la música Team On The Mask We ready Este es mi wey El presidente Sigan para adelante Este movimiento es muy fuerte We're gonna let nobody talk Pues en el día de mi Este es el señor que me llegan Aquí presentándose Boston Airmen Movement El 2013 Es el año de unión Y nosotros vamos a unir Porque en la unión está la fuerza Yo, este es Germani Plasha Studio Aquí es que está lo que está En la unión Está la fuerza Sigamos para Mi gente Para buscarle A los elementos musical Un mensaje para todos De los artistas de Boston Que se unan a trabajar Que si hoy en día no hay nada Como este Robert III Está aquí Ancien reportándose The Secret Society Planeta U Sabes que lo que es El movimiento de Boston Patante con un tripeo Film Robert III Maduro no viveo Ya tú sabes que es lo que es antiguo Y wey mi man Y ya tú sabes que es lo que es El movimiento más feroz El movimiento de Boston El urbano Ya tú sabes Tenemos la luz Ok mi gente Habla J.C. Normal El representante de Junior Nasty Diciendo a todas las artistas de Boston Que hay que unirse Porque de esta banda Es bacana Hay que unirse Y dejas a su demás Vamos a tirar Tu con antes A unirnos Y un saludo a Robert III Tú sabes lo que es Lo que es con bastante Yo mi gente Este es Girardi de Gravity Block Desde mi movimiento De la misma manera Que es tu movimiento Separte de él Y únete Si es que nos pierde Y no va de este lado Mi gente Primero El movimiento de Boston Es demasiado fuerte Y en esta ciudad No se hace No se hace sin cuidado Usted sabe que es ok Hola Te habla DJ Lizito Y quiero exaltar A los palitos locales A que se unan Para dar más fuerza Al movimiento Todos para uno Y uno para todos Yo esto es mi tercio La magia musical A la gente mía De Boston Aquí que Vamos a echar pa'lante Y a meter manos Aún me costó Robert III How's going on man Dante Luna You already know man In house Creative being the beam So before we Back together We gotta work on ourselves Make sure that we fly Make sure that we Good at what we do You know me So At the point We shut up Without something dope We on the same page You create together That's my game That's my theory You already know Relaxa en este lado La gente de Boston En el momento de Boston Empiezan para adelante Metiendo manos En la unión Que está la fuerza Yo Este sentimiento Ustedes saben Estamos trabajando fuerte Esa es la única forma De echar pa'lante Boston Good Brand Movement Epa R.S.O.S Aquí representando Loud Motions Con Boston Good Brand Movement Que sigan pa'lante Aquí Acabamos con todo el de aire Loud Yo 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 No Seed los tracks We're not just a No company We gotta get together And do this All right We Yeah Hola Somos Yeyar y el DJ Duodos Te invitamos a formar Parte de este movimiento Todos los artistas Subunidos De Massachusetts Ven Hace la fuerza Oye Tú sabes Quien es Lecano CLC También Que controla La zona Estoy dedicado Para mi gente De Boston El movimiento Urbano Lo que estamos Controlando Y sabemos Lo que estamos Haciendo Mi gente La unión Hace la fuerza Lo hemos dicho 50 mil veces Y nos vamos A morir Diciéndolo 2013 Lo vamos A hacer De nuevo 2014 Vienes por ahí 2015 Y hasta el 2091 Tú sabes Que es lo que Lecano Nos subimos Saludos mi gente Este es Chispa Cogelotodo.com Estamos trabajando Para subir el movimiento De Boston La unión hacia la fuerza Salento Apoyo Unión Éxito Ya ustedes saben Plop plop Ya tú sabes Que es el Primo Es el Primo De Figre Family Y esta es la unión Que se une Con The Night El Primo De Figre Family Ya tú sabes Que a nivel De los controles Biónico Apoyando el movimiento Según no se muere La unión Está a la fuerza Así que Está al día Allá Dinero y música Organizada De músicos Apoyando el movimiento ¿Qué es lo que No se une No hay nada Con mi hermanito Robert Trimpeo In Trimpeándonos Con ustedes De Juarez Yo baby No This is Faco Ready City Paz Daca Amoyando el movimiento De un botón Que se una Ya tú sabes Yo yo Víctor Sicario Ya tú sabes Representando El movimiento De Botón La unión Yo yo ¿Qué tal mi gente? Le habla a Xavier Representando El movimiento Urbano De Botón Bueno mi gente Ya ustedes saben Quien es YCL Aquí soportando El movimiento De Botón A todos los artistas Let's get up Make a big movement Go bust on the map Oye El cárcito De este lado De este limbo Tú sabes que pago con las nubes Y aquí no se paren Yeah Tú miren Nasty Wey Discúlpame si no oigo más Lo que pasa es que estoy en el puente Aquí en este pico Básicamente estamos pidiendo unión Para Bintown En la fuerza está la unión Y en Bintown hay talento Así que vamos a hacerlo No Yo He Tienes For Isso H sacrifices Tienes